Creo que ya está conectado Pablo Galeano para hablar un poco de la coyuntura política, del devenir de la Argentina en este momento, ya en la recta final a las elecciones generales. Pablo, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Gustavo? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. A ver, tu mirada, ¿no? Por supuesto hay algunos títulos interesantes, el tema del presupuesto que se ha postergado por pedido de mi ley, y esto lo ha aceptado o masa, entre otros puntos importantes. Pero tu mirada hoy por hoy, ¿por dónde pasa? ¿Cómo ves el panorama? Bueno, es inevitable al hablar de política de hablar de economía, ¿no? Porque la economía, como siempre, está presente en el marco de la campaña por parte de la oposición, porque es marcada como el gran blanco débil del gobierno nacional, y lo es, lo acompañan estos argumentos, algunos datos que son terribles, como el 12.4% de la inflación de agosto, lo resalta en 32 años. El peor en treinta y pico de años. No lo cubra, sí. Sí, treinta y dos años. Realmente es durísimo desde el punto de vista electoral y estratégico, no solo para los bolsillos de la gente, sino también para la campaña de Sergio Massa, ¿no? Cómo hacer para hacer campaña con semejante dato duro, y le toca a él, bueno, obviamente cabalgar sobre estas estadísticas, que Juan cuesta arriba en función de precio y cuesta abajo en función del bolsillo de los argentinos, que después tiene que votarlo, ¿no? Pero bueno, también otras cosas se ponen en juego en la campaña, no solo el bolsillo de la gente en función de la inflación, sino también, bueno, algo que tiene que ver también con un argumento que esboza también Sergio Massa, que tiene que ver con algunos beneficios económicos que se están tratando de paliar esta situación, y un discurso político que tiene que ver ya más con lo institucional y con esta política de ajuste que prometen los dos partidos de la oposición, que Sergio Massa, en vez de entenderlo como una situación o una propuesta en función de ordenar un poco el caos general, que es la Argentina, él lo toma como esto, ¿no? Lo etiqueta como políticas de ajuste como la única propuesta de la oposición. Así que bueno, es imposible separar lo económico de lo político en esta campaña tan particular y en medio de una crisis tan grave como la que vive la Argentina, ¿no? Así es. Esto en principio, lo primero que se me ocurre decirte. Después, bueno, obviamente las medidas las conocemos todos. Primero anunció la reducción de ganancias, anunció también más a la devolución del 21% del IVA de los alimentos y productos de higiene para los trabajadores que ganan menos de 700.000 pesos, aproximadamente, 707.000 creo que son bonotributistas, se benefician, se benefician los trabajadores autónomos, los jubilados, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo también están incluidos en este paquete de medidas y son 3 millones más o menos los jubilados que van a recibir como novedad, digamos, el refuerzo alimentario de PAMI, además de que se pusieron en marcha, una noticia que es vieja pero se está concretando ahora, los 400.000 pesos de crédito con tasas muy bajas de hasta el 50% de interés, lo cual también es una buena noticia que alivia un poco los bolsillos. Así que este mix económico está presente en la campaña y por supuesto la oposición acusa o mira estas medidas y también lo denuncia como parte de una estrategia electoral, sintetizando dicen que Maza usa la caja del Estado para hacer campaña, ¿no? Bueno, acá habría que ver también qué candidato no usa sus cajas cuando son funcionarios para hacer campaña política. Pero bueno, es parte del tiroteo, digamos, de slogans que hay entre uno y otro lado. La novedad podría ser quizás política, mirando las encuestas un poco, que Sergio Maza viene bien posicionado a pesar de todo este panorama espantoso que les contaba, ¿no? Posicionado en función de entrar en el balotaje. Con Milley, que bueno, sigue, no creciendo, pero estable unos puntitos más arriba de lo que le dio la elección general y Patricia Burry que no le encuentra a la vuelta. Por ahora, la foto te indica eso. Pablo, justo ahí, ¿cómo te va Raúl? Buen día. Raúl. Vos sabés que justo ahí me quería meter. Ayer Milley planteó la posibilidad de convocar a Macri, ¿viste? En caso de que sea presidente, Macri obviamente reiteró su apoyo a Patricia, bueno, qué sé yo. Digo, ¿esto puede modificar o puede confundir el pensamiento de algunos de los votantes de Patricia? Porque se está generando una situación en la que yo no lo escuché terminante a Macri, ¿viste? No fue terminante, ni fue crítico hacia Milley. En lo estrictamente político, digo, ¿no? ¿Esto cómo imaginas que funciona? Mira, yo creo que cualquiera de los tres que llegue al gobierno, porque hoy por hoy, con los números, no importa qué pasó después, pero con los números de la elección, que son los que realmente tenemos que leer, porque las encuestas cada vez están ficciando más, los encuestadores después adaptan, ¿no? Los resultados tienen explicaciones, ¿no? Sí, sí, también. Pero bueno, la realidad es que de científico y de serio tienen bastante poco. Pero bueno, tomando los resultados que existen, estaban muy parejos, ¿no? Porque ni Milley llegó al 30, ni más abajo del 27.27, que menos sacó. Así que están a un puntito ahí nomás, todos. Bueno, en función de... Qué interesante, Pablo. Sí. Digo, esto... Mirá que vos tenés una carrera larguísima, ¿no? No, 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 porque sean grandes ojos contemporáneos míos, pero díganme, hace muchos años que estamos en esto. Hace muchos años que estamos en esto, ¿eh? Y yo no recuerdo, Pablo, a esta altura, ¿no?, tan cerca de las elecciones generales, una incertidumbre tan grande con relación a quién va a ganar. Sí, sí. Yo no recuerdo, o sea, siempre más o menos a esta altura uno sabía quién ganaba. Después, el porcentaje ahí podía llegar a variar, pero más o menos la cosa estaba clara. Hoy es una incertidumbre tan grande. Sí. Sí, bueno, allá en el 83 no estaba tan claro, ¿no?, que iba a pasar, pero bueno, nos tenemos que remontar... Pero el 83, pero vos también, pero vos fíjate, había una ola alfonsinista muy grande, había un olorcito, ¿sabes qué? Sí, después del cajón inclusive, ¿no? En el 83 nadie creía que el peronismo podía perder, pero porque, por una cuestión lógica, no podés decir que gana el peronismo porque estos ganan siempre, ¿qué va a ganar el bigote este? Pero vos veías en la calle que había una gana de un cambio y al final, bueno, pasó lo que pasó. Pero acá... No, sí, es un momento, insisto, ese 30% más o menos que arañaron, que nadie llegó, pero que sí todos arañaron, hace que estemos en esta situación de incertidumbre. En función de lo que consultaba o comentaba Raúl, me parece que sí, que es cierto que cualquiera, no solo mi ley, cualquiera que sigue de los tres, por eso contaba esta... Ahí voy, ahí voy, por vos fíjate. ...cuál es el lugar del otro, ¿no? Cuando vos me decías lo de Alfonsín Luder, bueno, era Alfonsín Luder, ¿no? En ese momento llegamos con dos grandes fuerzas políticas y bueno, ahí estaba el incertidumbre. Hoy, por eso digo que yo nunca vi una cosa así. Algunos te dicen, el próximo presidente puede ser mi ley. Y bueno, qué sé yo, y capaz que se da. Y sí, claramente, mirá lo que sale en el espacio. Otros te dicen, no, mirá, puede haber ahí un simonazo y quizás Patricia pone el pie en el acelerador y logra llegar a la presidencia. Y sí, puede ser. Y otros te dicen, ojo que Massa, capaz que entra al balotage. Y entrando al balotage, capaz que, viste, mano a mano, llega también. Esto es una locura. Es una locura y es imposible hacer un análisis serio que pueda proyectar qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es plantear los tres escenarios. Pero en cualquiera de los tres, yo creo que en realidad acá lo que hay son dos... Vos hablabas, ¿no?, de peronismo versus radicalismo. Acá también compiten dos, pero no por ponerle un nombre y dejar afuera a uno de los tres, sino porque, y esto explica también por qué en mi ley lo convoca Macri, hay un sector que podríamos definir, igualmente ya lo de izquierda y derecha son categorías que no van más, pero para simplificar, de centro a derecha, ¿no?, que podrían estar bien representados o por Burlitz o por Milley. Tranquilamente, porque vos a Burlitz la podés derechizar y a Milley lo podés centrar un poco como para que los votantes de ese espacio no se sientan tan incómodos con las posturas que actualmente están mostrando esos dos líderes, ¿no? Y por otro lado, un espacio de centro, porque convengamos que Massa no es de izquierda ni de peronista tiene bastante poco, pero de centro a izquierda, por llamarlo así, que puede estar paradójicamente encabezado por Sergio Massa. Digo paradójicamente porque su trayectoria viene de la UCD, del sector justamente del liberalismo de los 80, 90, cercano también al venemismo en su momento, pero ahora, bueno, las cuentas de la vida lo posicionan acá. Entonces, sea Milley o sea Patricia, creo que ideológicamente puede haber algunos matices, pero creo que no lo veo como algo tan contradictorio o a contrapelo, una alianza entre el temacrismo y la gente de Milley. Sí lo veo a contrapelo, por ejemplo, el radicalismo ahí en ese espacio, ¿no? Y ahí hay que ver qué decisión toma el partido. Ayer Gerardo Morales, o antes de ayer, sacó una foto con gobernadores peronistas con el pretexto de una firma de un acuerdo de vaya a saber qué, pero la foto te mostraba al gobernador radical que es presidente del partido rodeado de gobernadores peronistas. Sí, 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 es extraño y sumarle que fue el candidato precandidato vicepresidente por la alianza que está pugnando por llegar a votar, ¿no? Es un mensaje o qué sé yo, habría que ver cómo se lee eso. Sí, porque todo el sector ese que votó a Rodríguez Larreta, yo no sé, no por Rodríguez Larreta, sino ese radicalismo que seguía Martín Lustó, de raíces más alfonsinistas, yo no sé hasta qué punto estará de acuerdo en un balotage de votar a Milley. Sí lo dijo y extrañó Maxi Pujaro, ¿no?, el ganador de las elecciones a gobernador en Santa Fe, en una entrevista que hizo en campaña, dijo esto, dijo que en caso de balotage, él entre Milley y Massa votaba a Milley. Pero también hay que entender el contexto, ¿entiendes? Que lo dijo en el marco de la campaña, en una provincia totalmente anticá, totalmente anticá, lo cual justifica un poco también ese discurso del odio que dio Patricia Bullrich hablando de destruir al kirchnerismo. Claro, se olvidaba que las cámaras de televisión en realidad proyectan ese discurso a nivel nacional, pero es un discurso que ahí en la provincia cae bien, el antikirchnerismo es muy importante. Decías, Pablo, al principio comentabas esta situación en la que está inmerso Massa, donde la coyuntura y las noticias económicas, que no son las mejores, tiñen su campaña y planteabas que a pesar de eso es posible que los números todavía no le siguen dando mal, bueno, números que hay que ver quién los plantea y cómo vienen, pero digo, ¿cómo actúa Massa ante esta coyuntura? Porque desde ya, ser oposición es más fácil en algún punto. ¿Cómo actúa Massa en la coyuntura esta donde en realidad hoy todos los números, por lo menos los duros, como decías vos, le dan en contra? Y esto, bueno, nada, es complicado, ¿no? Un 13%, casi un 13% de inflación, hacer campaña se hace difícil. ¿Esto lo aleja un poco? Digo, ¿cómo debería actuar ante esta situación que es compleja, ¿no?, para el oficialismo? Bueno, en primer lugar lo que está haciendo es medio de manual, ¿no? El ponerle plata en el bolsillo a la gente, con reclamos que uno puede, que son medio difíciles de discutir, ¿no? Porque son todos legítimos, no es que estás regalando plata o dando un subsidio caprichoso, sin criterio. Acá se están tomando dos o tres medidas que fueron reclamadas por todo el arco político durante mucho tiempo. La gran pregunta es, ¿por qué no lo hiciste antes? Y justo lo haces en campaña. Bueno, por lo menos lo hicieron, te dirán del otro lado. La cuestión es que el hecho de reconocer que el salario no es ganancia, es decir, no pagar ganancias por los sueldos, el hecho de reducir el IVA en alimentos para los sectores que menos ganan, me parece que son todas medidas que, desde ningún punto de vista, en la situación crítica en la que estamos se puede discutir. Lo que sí, bueno... Y sin duda, lo que pasa, Pablo, no sé si me explica, pero evidentemente ahora la inflación, si sigue a este ritmo, nos va a comer eso que los asalariados vamos a ganar. Yo lo que decía en la semana, yo lo que me planteaba en la semana es, pero si no estuviera... Ahora reconoces lo que venimos diciendo siempre, ¿no? Ya el título impuesto a las ganancias en el sueldo era totalmente una locura. O sea, ¿dónde hay ganancia en un sueldo? Un sueldo es sueldo, no hay ninguna ganancia. No tuvieron el coraje, los cojones, los ovarios, de ponerle el verdadero título, que era la mordida de la política. O sea, yo te dilapido tu sueldo para mi chachullo. Pero digo, más allá de eso. Sí, durante tantos años nos hicieron pelota al sueldo. Y hoy nos dicen, muchachos, gente, mujeres, hombres, argentinos, perdón por haberles hecho pelota al sueldo, pero hoy vamos a terminar con esto porque, gracias a Dios, durante todos estos años usamos esa guita para entregarles y mostrarles un país turcán. Y entonces, nada, salimos a la calle, embanderados, lloramos, nos abrazamos, le decimos gracias. La verdad que valió la pena el esfuerzo y está bien. Pero lo que pasa, Pablo, es que ahora nos devuelven. No nos devuelven, porque ojalá no devolvieran toda la que nos dé. Simplemente nos dejan de descontar lo que es nuestro. Y el país es una catástrofe. Y entonces la pregunta es, ¿qué carajo hiciste durante tantos años conmiguita? Sí, ahí lo que pasa es que a quién dirigís la pregunta, es la gran cuestión, ¿no? A todo, a la dirigencia total. Quiero saber que necesito que salga en contra de visión a pedirnos perdón. Todos, cosa que no hacen nunca. Siempre prendo con la ilusión de que alguno de ellos no me va a pedir disculpas. Y ninguno te pide disculpas. No, pero no es solo... Estoy de acuerdo, ¿no? Y son todos, por eso es un arco de... Va a ser un coro de disculpas. Porque no son todos los partidos políticos nada más, sino que son también los sindicatos, que son también las grandes empresas que se han beneficiado. Cuando el Estado, los partidos políticos miraban para otro lado. Claro, claro. Con impuestos injustos también, porque convengamos que esos impuestos que te... Por los que vos te quejas y con toda razón, y te sacan a vos. Cuando lo comparás con los impuestos que paga... No voy a hacer nombres, pero empresas grandes, claramente hay una injusticia entre los impuestos que paga el CEO de una empresa o el empleado común o una pyme y una gran exportadora que no tiene nombre. Bueno, son todas políticas de un Estado que en realidad está muy mal administrado, controla mal. Entonces el privado obviamente hace lo que quiere. Pero disculpas, creo que tendríamos... Sí, es un coro de... No justamente de los niños de Viena, ¿no? Pero realmente, sí. Sí, sí, sí. Todos, por eso. Pero digo, tampoco podemos estar privándonos de ciertas medidas que son justas, que por lo menos te equilibran un poco esta situación terrible en materia económica, por decir, bueno, no, si no me pedí culpa, no te lo acepto. No, yo lo quiero. Lo que pasa es que... A ver, es como que siento a veces, Pablito, siento que me tirás un... que se está hundiendo el Titanic, ¿no? Y me tirás el salvavidas, pero está desinflado. O sea, me tirás el salvavidas. Me viene bien el salvavidas que me está tirando. Seguro que me viene bien. Pero si la inflación sigue, el salvavidas no tiene aire. O sea, estamos la misma. Y la única forma de echarle un poco de aire al salvavidas o usar la metáfora que quieras, hoy por hoy es plantar una especie de bisagra, ¿no? En esta forma de comportamiento de toda la diligencia. Un acuerdo grande entre sindicatos, reforma sindical mediante sindicatos. Ha cambiado todo. La forma de trabajo. No puede ser que sigamos con leyes viejas. Y que cualquiera que plantea un mínimo cambio es un nazi también. Esto también hay que dialogar más. Sí, sí, sí. La reforma laboral es medio urgente en algún punto, ¿no? La reforma laboral, claro. Pero progresiste considerando qué es lo que necesita el trabajador. Y ahí me meto y te robo un minutito, Pablo. Me gustaría saber qué lecturas es respecto a esta suerte de... reunión o no sé cómo llamarla entre Milay y Barrio Nuevo. Digo, es la hinchada de Boca, la hinchada de River tomando un café. Digo, ¿cómo planteas esto con Barrio Nuevo? Sabemos que es un pelo de tonto, ¿no? Pero digo, ¿cómo lo lees? No, bueno, primero eso, ¿no? El olfato de Barrio Nuevo, de ver donde hay como el tiburón que huele sangre va hacia el poder. Donde veo alguna posibilidad, ahí está. Pero después, en realidad, lo que te habla es de algo que, aunque parezca contradictorio, porque el protagonista de Milay, el hombre que criticaba la casta, que decía que con esta gente no había que ir a ningún lado, pero la realidad es que para ir a cualquier lado, sea quien sea, sea Milay, sea Massa, sea... Miriam Bregman necesita del diálogo y del consenso con los sectores que representan bien o mal, por ejemplo, a los trabajadores. Vos no podés decir que los empresarios son todos chorros y después sentarte y pedir una mesa de negociación para hablar sobre sueldo, sobre producción, sobre un montón de temas. Se hace un consenso amplio y para eso los discursos estos del odio, los extremistas no sirven para nada. Entonces, bueno, claro, queda en evidencia esta contradicción, pero la verdad que me parece que cualquier reunión entre cualquier sector, más allá de si estamos de acuerdo o no con la forma en que están representando, en este caso del barrio Nuevo, a la gente de comercio, pero cualquier reunión de esta naturaleza es buena y es necesaria si realmente tiene posibilidad de ser presidente de la nación. No me imagino un presidente de la nación argentina que no se siente hablar con sindicalistas. O con empresarios, o con el Fondo Monetario Internacional, o con China. Entonces, bueno, pero bueno, qué sé yo, esto decirlo en campaña, por ahí tiene más predicamento marquetinero, decir que son todos chorros y que son todos mafiosos, y bueno, igual la gente vota eso, ¿no? Más sentimientos que la coherencia. Por supuesto. Hablando de charlar, de hablar y de cosas para decirse, ¿no? Te hago la última, porque ya estamos llegando a las 11. Los debates que se vienen, ¿son enriquecedores a la sociedad en su conjunto? ¿Les sirve o nos sirve a nosotros? Porque, qué sé yo, nos gusta la política y entonces nos vamos a sentar a ver. Pero digo, ¿vale la pena? ¿Mueve la aguja en la Argentina el debate? Mira, yo creo que a los que le va a mover la aguja es al sector de Miley o de Patricia. Porque cada uno tiene que tratar de robarle votos al otro. No creo que ninguno de los dos pueda sacar un voto a la gente que está decidida a votar a masa en el debate. Y acá, como están tan parejos, cada puntito suma, ¿no? Yo creo que ganar el... Yo creo que esto implique un 1% que se va por un lado para el otro en los que miran el debate. Bueno, cuando están todos tan parejos, es un montón. Bueno, va a sumar también, va a pesar el voto de los extranjeros, va a pesar que no votaron en La Pazos, que ahora van a votar. El voto de quienes no votaron en general en La Pazos va a pesar. Masa salió en una campaña a pedirle a cada puntero o dirigente político provincial que le junte... No me acuerdo el número, pero era ridículo. Vos juntame 20.000 votos o 2.000 votos y con esto es suficiente. Porque haces un cálculo, es tan poquita la diferencia. O sea, que si cada uno, cada militante más o menos dirigente de alguna zona, junto a 2.000 o 3.000 votos, hacen a la diferencia. O sea, estás en ese nivel de... Sí, sí, y me animo inclusive a que puede tener determinado protagonismo Schiaretti y Randazzo, ¿no? En este punto, ver qué pasa con sus votos, ¿no? Que es un 5 o 6% que no va a ser despreciable a la hora de final, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que también ocurre lo que nosotros decimos siempre. Muchos analistas, estoy escuchando que en los últimos tiempos dicen, bueno, los gobernadores que van a cortar boletas y van a repartir la de mi ley en contra de Masa, con el cuerpo del resto de las autoridades a elegir de la provincia. O sea, pero no es tan fácil cortar boletas. Como no es tan fácil, como dirigente político, decirle a tu electorado, anda y vota tal. No es que lo llevas como ganado. No sé, yo le preguntaría a un votante de Schiaretti si está esperando la definición de Schiaretti para ver a quién hay que votar. No, votó a Schiaretti porque le gustaba a Schiaretti. Después, si le gusta a Milley o Masa, va a votar a Milley o Masa. No es tan lineal eso. Pero bueno, cada voto va a sumar. Va a pesar. Pablo, querido, como siempre, un placer tenerte. Abrazo enorme. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo, abrazo, amigo. Pablo Galeano, uno de nuestros grandes analistas políticos. Pablo Galeano, uno de nuestros grandes analistas políticos.